Yo soy Kai y en México en donde vivimos ahora, todos somos muy felices y la gente no es egoísta, la gente compartimos de nuestro tiempo para ayudar a los demás y no hay egoísmo entre partidos políticos porque no luchan por sus propios intereses sino por el de todos y la gente es feliz. Gracias.